hola gente como están otra vez otro vídeo de gachas esta vez esta vez no solamente es de un juego como tal sino que va a ser de cómo poder meterle hueá a los gachas nosotros siempre estamos acostumbrados no sé como juega y gta le pega hay unos mod cachai jugáis de red de dimension 1 le pegáis unos mod 1 jugáis mil hueás cachai le metís mod los juegos de pelea le metís mod una de skin culé es más rara etcétera etcétera bueno en este caso vamos a hacer lo mismo pero con gacha les voy a mostrar una página una aplicación y les voy a enseñar a cómo meter los mod entonces vamos a probarlo con el cel de son cero y voy a mostrar también las skin que yo tengo en el gen chin porque lo hice en dos juegos así que vamos para allá es sumamente fácil el cómo poder model esta hueá así que nada bueno estamos acá primero que nada esta es la página esta es la página se llama game banana la voy a dejar abajito en la descripción y en esta página nosotros lo que vamos a hacer primero es buscar esto que es el launcher del xx mi este launcher nos va a dejar portar para se les son cero con cada star rail y en chin impact y el gutering waves todos los modos que podamos encontrar en la página esta página tiene infinidad de mods infinidad de mod tiene muchísimos modos según el juego que sea ejemplo yo voy a poner acá hacerles son cero y me van a salir muchos mod muchos mod obviamente yo tengo oculto en los mod más 18 porque no quiero que me bajen el puto vídeo pero tiene de todo tipo de mod todo tipo de mod mod normales mod más 18 mod de todo así que si ustedes quieren lo pueden meter ejemplo uno de los mod que es como interesante el tema del bypass el bypass de la transparencia y esto sirve para todos los juegos de oyoverse funciona en los tres cuando uno lo mete porque este central de una forma diferente cada mod tiene el cómo el cómo instalarlo y cómo cómo hacerlo sin ningún problema lo primero que vamos a hacer entrar a la página luego de eso vamos a descargar el launcher que es este que está acá el launcher es lo más fácil que hay de instalar se descarga siguiente 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 y se instala ahora todos se van a preguntar oye pero esta hueá me va a meter virus etcétera etcétera bueno la página es bastante confiable yo lo tengo instalado y no han habido así como problemas por así decirlo si no no lo hubiera instalado ni cagando si los van a bañar o no los van a bañar depende simplemente porque hay dos tipos de mod uno son los que actúan modificando archivos del juego que son glitches cosas que yo no recomiendo y lo otro son solamente correcciones del 3d del juego el cual sólo son aspectos visuales y lo cual no genera ningún cambio en los archivos no hay cambio en los archivos lo único que hace el mod es ocultar ciertas pestañas de o intercalar archivos de jpg por los de la carpeta acá porque porque nosotros tenemos el juego ya no lo vamos a abrir del launcher de mi de hoyo verse lo vamos a abrir del launcher de este juego del xxmi que es el mismo el mismo juego solamente que lo que hacemos nosotros es hacer un cruce entre las carpetas de los archivos 3d de acá que son las texturas con los de los originales de hoyo verse entonces lo que hace el launcher es direccionar la solicitud del juego para cargar eso esos archivos de textura en vez de la carpeta original los tiene de la otra carpeta los cruza entonces qué pasa que no cambia nada del juego nada ningún archivo del juego por ende e indetectable para los ahí los que están con miedo y guarrar a hacer esta web lo otro los que licean el juego los que hacen que tengáis más hueá o que te podáis hacer esta web etcétera etcétera todo así como que se meten en los archivos del juego ya eso es diferente acá ni siquiera tocas las carpetas del juego ojo no las tocas entonces lo primero que vamos a hacer acá es meternos a el launcher que si lo abren va a ser este este es el launcher es el launcher y en este launcher nosotros vamos a como les dije tenemos uva seles el honga star rail y el henshin impact en este caso no sólo nos vamos a venir acá en el puntito y nos va a salir reparar chequear por actualizaciones añadir un acceso directo al escritorio y abrir folder nosotros aquí abrimos y nos va a aparecer esto nos va a aparecer esto estos son los mods ojo todos estos son los mods están acá en la carpeta mod dentro del launcher están ahí no abre directamente todos estos son los mods que yo tengo ahora qué pasa que cuando nosotros los descargamos el mod bien así no sólo descargamos de esta forma y tenemos que hacer nosotros si bien abrimos winrar ponemos a abrir con winrar se nos abre y en esta parte vamos a extraer en la carpeta en este caso del zzmi mods que es la que yo tengo acá ahora me van a decir hueón pero qué pasa a buscar esa carpeta bueno se vienen a esta carpeta lo único que tienen que hacer clic es aplicar al lado hacen clic ahí copian se vienen acá ponen acá en extraer en y acá en carpeta destino pegan literalmente y ponen mostrar y ahí les va a abrir al tiro qué carpeta es entonces esta es y le dan aceptar la descargan sin ningún problema y obviamente se les va a descargar esto es esto acá ahora cuando ustedes ya lo hayan hecho una vez lo único que tienen que hacer acá es buscar de nuevo la misma carpeta porque les va a aparecer les va a salir que ustedes ya lo hicieron anteriormente y se le va a guardar el mismo directorio entonces cuando nosotros vayamos a extraer lo hacemos de esa forma o simplemente si les da para hacer esa hueá lo único que tienen que hacer es arrastrar ya y lo arrastran y lo dejan acá y sería es todo 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 lo que tienen que hacer arrastran y ya buena disfrutando el vídeo así te veo lo que no te veo es suscribiéndote hueón y obviamente yo acá agarré uno del henshin este es del henshin y este también es del henshin ok y acá exactamente lo mismo cuando les sale así en carpetita es cuando vienen en modo zip no viene en modo rar abre la carpetita y la tiran de nuevo para allá entonces es lo único tanto en la carpeta del henshin como en la carpeta del zzz cómo van a diferenciar las carpetas porque este dice zz mi cuando yo me voy acá está la zz mi y está la g y mi si yo hago o tuviera instalado el hongka de star rail me aparecería me aparecería la carpeta del hongka de star rail en este caso no tengo ni google ni hongka de star rail porque están más dropeados que los juegos culiás malo entonces una vez hecho esto el modo ya estaría instalado y como lo verificamos vamos a ir acá y vamos a apretar start en este caso lo que nosotros vamos a ver primero en el caso de este mod que era que yo voy a mostrar ahora este mod se hace exactamente como yo lo hice ahora se se descarga se guarda se guarda en esa carpeta en la carpeta de acá lo que les había dicho en esta carpeta acá y nos quedaría ahí que está ahí que hace este modo lo que hace es quitarle partes del 3d no no quitarlas desaparecer las bajarles toda la opacidad por así decirlo dejarlas invisibles aparte del traje de la burnis para que por ejemplo a mí me carga como se ve con falda y me gusta como se ve solo con short no me gustan los lentes le puedo sacar los lentes o ponerle otros lentes es eso lo que hace lo que hace este modo vamos a vamos a ver ese primero estando ahí esto ya debería estar la primera vez que ustedes lo carguen se les va a actualizar esta parte y se les va a tardar un poco pero no va a pasar absolutamente nada yo ahora lo voy a abrir y vamos a ver ahí si ustedes se fijan esto que me sale acá arriba y esto que me sale acá abajo es porque ya está instalado el juego otra cosa yo por ejemplo a mí a mi juego al que está ahora le instale otro modo que para que el juego se vea diferente se vea más frío y se vea con los colores más fuerte y es porque porque ayer estaba probando web estaba probando otro modo tiene muchos filtros de imágenes muchos 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 filtros de imágenes y si les gusta este vídeo si les gusta este vídeo me dicen y yo hago otro vídeo donde les voy a mostrar cómo puedo dejar el sele son cero que es todo le hace cambios de shaders al juego ahí lo vamos a lo vamos a ver si les gusta por ejemplo a mí me gusta me gusta como se ve así probablemente quizá ustedes no pero a mí sí entonces si se fijan este es el mod como les decía el mod yo lo tengo así full lo tengo con granulado con luces con mil web y si nosotros nos metemos acá por ejemplo también van a ver que estas imágenes también están cambiadas porque están con las seis de cada uno yo lo quise poner así porque también hay otra foto de otro modo que hay tengo mod de traje baño para lucy tengo un mod para quitar la falda y la cola de la selen que me gusta más como que se llama estilizada como que parece más asesina eres un cerdo eso es lo que eres eres un cerdo si está con un traje entero negro y tengo a la su caco que en realidad es una power ya la de chinza humana entonces tenemos dos formas de ver los mod y de quitar los mod para que youtube si está funcionando esto como lo haces primero que nada con el f6 nosotros sacamos el mod el mod visual acá yo no hay ningún mod puesto que sea de modelo si yo aprieto esto no me aparecen ni las imágenes no aparece ni la ni la el en yo nada nada pero si yo aprieto f10 me van a aparecer todos los mod tal cual yo los tenía guardados porque cuando nosotros nosotros cargamos esto nosotros vamos a ir modificando hay diferentes tipos de mod uno se cambian con la p uno se cambian con la ca y los otros se cambian con control con control tipo control 1 control 2 control 3 control 4 ya en este caso los del z z z se cambian con control y por ejemplo yo le aparezco lo desaparezco con control apretando control más el número en el 1 la chaqueta control más el 2 las panties control más 3 falda larga falta media falta sin falda ahí están los lentes sin lentes tenemos los los moños de sus cachitos y esto es para las armas las armas como las podemos ver las podemos ver acá se fijan en el cinturón aparece eso y están los tanques de gas yo la dejo sin tanques de gas porque manso huevo y la la empuñadura del arma también se la podemos sacar eso es el mod este burnis que en sí era el que yo quería porque tampoco quiero ponerle tremendas piernas y cuestiones raras porque se le puede poner se le puede poner a mí me gusta no por ende la dejo tal cual está así y encontró que sea genial encuentro que sea genial que está muy bien el traje si bien el traje original es muy lindo incluso a este le podría poner la chaqueta y se ve muy muy sumamente bonita yo la prefiero sin chaqueta es así de fácil como nosotros vamos a poner los bots así fácil se descarga se descomprime en la carpeta que yo ya les di y que te da el mismo launcher el launcher te dice dónde está la carpeta y aparte se abre el juego y se carga el mod con el f10 y para quitar los mod con el f6 y eso es todo 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 lo que vamos a hacer así nosotros ponemos cada modo cada uno de los modos que yo puse acá ya sea el de las imágenes ya sea el de lucy el de su kaku el de la ellen joe o el de la burnis todos se hacen de la misma forma lo que si ustedes cuando lo hagan vamos a cerrar acá tienen que estar pendiente y leer acá porque acá todos los todos los bloggers que la gente que sube esto pone acá si es control más números cada uno pone sus comandos para su propio mod ahora detallazo ahí según la actualización del juego va a haber que descargar un archivo que es un fixer este fixer nosotros como siempre nos vamos hasta acá abajo y descargamos el último que vendría siendo este cuando descargamos este lo que hacemos es corregir los mods cuando hay alguna actualización en el juego ejemplo vamos a ocupar este fix porque cuando hay alguna actualización pasa esto se mudean todas las texturas en algunos casos en otros casos lo que tenemos que hacer es reiniciar el juego que eso me pasó mucho en el henshin impact en el henshin impact yo tuve que reiniciar el juego para poder que se cargaran bien todas las texturas el celes son cero no casi siempre es copiar y pegar yo puedo tener el juego abierto no pasaba nada pero en el henshin impact si me pedía reiniciar el juego porque obviamente el unite que ocupa el henshin impact es diferente al que ocupa el celes son cero y como les dije ustedes vienen acá abren el launcher y nos vamos a ir por ejemplo acá al henshin impact es exactamente lo mismo si ustedes vienen acá voy a correr de nuevo esto para acá si ustedes vienen para acá se van a dar cuenta que dice open folder y nos va a abrir al tiro la carpeta de todo y acá también tengo un fixer porque de las 5.1 en adelante también se empezaron a glitchar alguna textura hacer mierda las texturas etcétera etcétera por ende esto es tan simple como nosotros abrimos la carpeta descargamos el fixer el fixer se descarga acá y nos va a tirar un archivo .exe ojo con el archivo .exe porque les puede tirar algún error con los antivirios pero el archivo es tan simple como que ustedes lo copian de descargas lo pegan en la carpeta de los mods y le hacen doble clic les va a aparecer esta pestaña que va a cargar todo va a ser un barrido lo va a reactualizar enter cada vez que descarguen un fixer y descarguen un mod tienen que apretarlo abrimos el juego y va a estar todo corregido es exactamente eso vamos a ver las que yo puse acá de el hinchilin mira culiao que no te estaba mirando weón todavía no estoy suscrito todavía no estoy suscrito suscríbete ahora suscríbete mierda hay mod para todo tanto para shaders yo siempre digo cosas visuales nada que sea con meterse en los archivos del juego como tener más protogema y todas esas juegas ya eso no olviden esto es solamente visual para tener una skin que te gusta tener tu personaje con traje de baño con este traje de conejita la guaya que sea como a ti te gusta vamos a ver acá las cosillas obviamente si ustedes vieron todos estos juegos que estaban con volumen bajo es porque yo juego sin audio juego gachas sin audio y también cuando juego estoy sin música prefiero poner algo de fondo voz no sé un vídeo un podcast lo quiero no 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 nunca he jugado los juegos de de hoyo verse con con audio ni por los ataques nada o audio muy 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 bajo muy requite bajo y ahí tenemos bueno este sería el uno de los mods que yo puse este es el otro este es el otro este es el otro y para que sigamos viendo yo tengo este mod del exchanger tengo el mod de la eula que acá hacemos el mod de la eula son pero en realidad es puro verano es puro como se llama verano este por ejemplo tiene tipos de tienen tipos de pelos tiene varios tipos de pelos cuáles están súper bonitos a kitchen también le puse un traje de baño está medio raro sí porque me fijé que la piel no es igual eso es lo otro hay algunos mods que les van a gustar y otros que no les van a gustar pero debo decir que tengo el mejor mod para lumines literalmente el mejor mod para lumines y es el mod de bienvenido a la araucanía no mentira es el mod de milica wean es que wean es el mejor mod que hay wean o sea tiene mod de milico wean what the fuck wean no hay mejor mod que este wean el mod de milica está brutal tengo más mal arma así que eso gente si tienen dudas consultas preguntas me la hacen abajito en los comentarios que tengan un excelente día si llegaron hasta acá denle like suscríbanse metanse el dedo en el ojo comenten síganme en mis redes sociales soy art uno en todos les gusta mi ilustración etcétera etcétera aparte les gusta el contenido que estoy haciendo síganme en mis redes hay que al vídeo si comentan abajo en el vídeo yo les voy a subir y les gusta obviamente voy a subir el vídeo de cómo se instala y el mod que hay que usar para cambiarle los colores al zzz hacer unos cambios de iluminación agregar shaders quitar shaders y esas cosas que hay uno donde pueden poner bloom o difuminación de distancia y hay muchas cosas interesantes yo les diría que tiene más de 700 cambios de imagen que se le pueden hacer de efectos que se le puede dar de filtros que se le puede dar hay otros que son filtros de televisión filtros de dhs hay hartas cosas bastante entretenidas entonces si les gusta el vídeo dejen abajo su comentario pónganme si quieren que haga otro vídeo y les explico cómo instalar ese mod también para el zzz así que nada gente un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo no